... ... ... ... ... ... ...hacia el arco, si no hay que esperar. ...hacia el arco. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La próxima, a Pili. ¡Arco! ¡Arco! ¡Carga! La próxima, la próxima, a favor. La próxima, a Pili. 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 La Pili. La próxima, a Pili. La próxima, a Pili. La 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 Pili. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.